¡Hola, baby! Cuéntame, baby. ¿Sabes que Kylie Jenner vendió una participación mayoritaria de su compañía de Kylie Cosmetics por 600 millones de dólares, es decir, el 51% a la multinacional de belleza Coty, que es dueña de otras marcas como Ofi, Rymel, Clairol o Coverage. ¡Diambre, Clairol! Pero Jenner y su equipo van a continuar liderando el equipo creativo, tanto en el desarrollo de productos como en las iniciativas de comunicación. Creo que fue el 51% que ella vendió. Sí, estamos hablando de Kylie Cosmetics y la línea de cuidado facial y Kylie Skin también, porque ella, bueno, en este año desarrolló, lanzó su línea de cuidados faciales y que lleva recaudado en lo que va del año 25 millones de dólares en venta. Es que es una máquina de hacer dinero, o sea, esa carajita sube hoy su nueva colección y hoy está soldado. ¡Wow! O sea, es una máquina de hacer dinero. Mira, a propósito de que nos metemos en ese mundo, baby. Perdóname. No, que ellos dicen que además de maquillaje, productos para el cuidado facial, se plantean adentrarse al mercado con la marca de la fragancia. Ah, ok. Es decir que, en poca palabra, van a lanzar un perfume. Mira, viste que ya lo de los bucles perfectos y las alas de los cuerpazos, ya, ya no más. Se colgaron, mi amor. Ya, ya no hay más desfile de ángeles de Victoria's Secret, ya. Bueno, no, pero es que los próximos que vienen, mi amor, que se declaran inquietas. Bueno, pues, vi la noticia de que ya definitivamente no habrá más, no habrá más, no habrá más desfile de ángeles. No, 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 no. Es que eso, en los últimos años, tú sabes, y, bueno, no había tenido la audiencia. Esa gran controversia que hay con relación a la marca también. Y las tallas. Hay mucha gente que no está de acuerdo cómo ellos se proyectan. Lo que, hablando de moda, óyeme, lo que es impresionante, estoy leyendo. Tienen que organizar este viaje, esta exposición. Ay, yo te iba a decir, Francisco, yo quiero ver si vamos el domingo. Cuéntanos, baby, cuéntanos. De ser Oscar de la Renta. Tú sabes que se hicieron dos inauguraciones. Eso es bueno aclararlo. Eso vi, ¿por qué? Bueno, porque el miércoles se hizo una inauguración para la familia y muy allegados, tanto de el Centro León, de la Fundación Eduardo León Jiménez, como el Grupo Punta Cana, y ayer se hizo ya una inauguración más abierta como al público y a invitados especiales, porque ellos tenían que invitar una cantidad tan grande de personas que no lo podían hacer en un solo evento. Claro, claro. Porque fueron dos actos inaugurales. Yo estuve en el día de ayer donde María Amalia León de Jorge, presidenta de la Fundación Eduardo León Jiménez, dio un discurso súper emotivo y muy puntual, al igual que Aidec Uribe Reynieri en representación del Grupo Punta Cana, y por supuesto Alex Bowen, que es el CEO de Oscar de la Renta, que también dijo que estaba sorprendido por el montaje de la exposición, que nunca se imaginó que se iba a lograr hacer eso. Ay, pero qué chulo. Yo que pude ver las fotos a través del story, me parece una propuesta lograda exitora y satisfactoriamente por el Centro León, porque la verdad es que la exposición se ve muy bien curada, y con muchos detalles y cuidado, sobre todo con la forma en la que se exponen las piezas de Oscar, que tú sientes que estás en un museo internacional, o sea, no tiene nada que mediarle una exposición de fuera. Tiene todas las características, y lo más importante es que fue montada, creada, y con la museografía y todo lo que tú quieras decir. Podrán tener, tuvieron la colaboración de muchas personalidades, de muchas instituciones, de muchos museos a nivel internacional, pero todo lo que está en el Centro León a nivel de montaje y de diseño es 100% dominicano. Bueno, pero yo te voy a decir algo, felicidades para el equipo del Centro León, porque por eso te loca por ir a verlo, ¿eh? Definitivamente, mira, esta es una exposición que se enmarca en el programa de grandes maestros del Centro León, y está desarrollada en cinco momentos especiales que muestran las distintas dimensiones de Oscar de la Reza, como ser humano y como profesional de las artes. Estos espacios son Oscar es celebrado, Oscar Renta Fiallo es Oscar de la Renta, en el taller todo es inspiración, Oscar es transnacional, y esencia de un legado ser Oscar de la Renta. Tú sabes que me gustaría saber a mí, qué tiempo les tomó armar esa exposición, porque es que está muy bien documentada, o sea, bueno, ahí se ve de verdad. La exposición es guiada, y te dan todos esos detalles, hay un manual que entrega, una guía de familia, una guía de docentes, y una guía para general de visitas, para que tú, porque no solamente está en una sala, es decir, la exposición está en tres salas diferentes. Una pregunta, baby, ¿se hacen visitas guiadas a la exposición? Lo ideal es hacerlo con una visita guiada, dice, en el documento, y ayer lo dijeron, que el Centro León informó que las personas y grupos interesados en participar en visitas guiadas para la exposición, pueden reservar a través de sus sitios web, es www.org.do, y en esta exposición, estamos hablando de que hay 50 vestidos originales, wow, bueno, yo vi el de Sarah Jessica Parker ahí, y el de Beyoncé también. Algunos creados para figuras internacionales, como Hillary Clinton, Laura Bush, Bárbara Bush, Sarah Jessica Parker, Oprah Winfrey, y Taylor Swift, además de otros vestidos creados para personalidades dominicanas cercanas al diseñador. También integra documentos y objetos de carácter documental, fotografías personales de Oscar, 60 portadas de revistas y libros, videos con entrevistas a familiares, personalidades del arte y la cultura vinculadas a Oscar de la Renta, cámaras y accesorios de la colección Eduardo León Jiménez de etnografía, y obras de arte de Oscar de la Renta, que fueron regaladas por él, y que pertenecen a colecciones privadas, y a instituciones nacionales e internacionales. ¡Qué chulo! ¡Hasta mayo es! No, 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 es una cosa impactante. ¡Es hasta mayo! Entrar y hacer todo esto. ¡Es hasta mayo! ¡baby, baby, baby! ¡Es hasta mayo! Sí, es hasta mayo del 2020, y cuando venga, o cuando vengan las oyentes que estén interesadas, tienen que hacerlo con tiempo, porque además de la exposición, es bueno destacar que cuenta con un programa educativo, que se llama Conocer a Oscar de la Renta, y donde además en la cafetería, óyeme esto, que les va a encantar esto, en la cafetería del Centro León, hay un menú o una selección de los platos que le gustaban a Oscar. ¡Ay, qué chulo! Y vi que la tienda tiene piezas de él en venta también. Sí, en la tienda también hay un laboratorio de esencias que le va a permitir a los visitantes vivir una experiencia sensorial con aromas afines a Oscar de la Renta en la producción de perfumes y también en velas aromáticas. ¡Qué chulo! Cuando vayamos, sácanos el día para poder compartir contigo. Un dato. Un dato. Un dato. Perdóname. Es un trabajo que explicaba Ida Curé, óyeme, que es una iniciativa y una idea de María María León de Jorge, que la tuvo la idea desde antes de fallecer Oscar. Sí, ahí está la respuesta a tu pregunta del tiempo. Una pregunta, Francisco. ¿El Centro León cierra algún día? No te espero decir. Porque eso es una buena información. O sea, usted va a Santiago y de repente llega para ver la exposición y el museo podría estar, y el centro podría estar. No, pero yo creo que sí. Oye, me hicieran. Creo que debe de ser algún día de la semana, pero no sé qué información. Pero tengo la impresión de que no, porque nunca he visto, por ejemplo, por decirte. Yo tengo un calendario de actividades de ellos, que ellos, su programa de actividades mensuales. Ajá. Y en las actividades. Ah, ¿tú sabes cuándo yo nunca veo actividades? En este calendario, los lunes. Ah, bueno, pues. Puede ser que cierren los lunes. De repente puede ser que el lunes esté cerrado. Puede ser que cierren los lunes. Pero, por ejemplo, hay actividades desde el martes hasta el domingo. Bueno, pues muchas gracias, baby. Un beso para ti. Ay, muchas gracias. Muy bonita. Felicidades para Mateo. Mateo cumpleaños el 22, ¿verdad? De octubre. El 22 de octubre. Un día después de mí. Ay, Dios mío, cuántas cosas. Imagínate tú que se te va el mío, se te va el de Mateo también. No, mi amor, tengo que decir algo de lo que me pasó este año. Oyenta. Sí. Dale. Recordé el cumpleaños de Mateo y pensé que ese mismo día era el cumpleaños de Zoe y la llamé para felicitarla para hoy, dijo Mateo. Y ella me dijo, no, mi amor, hoy es Mateo, mañana soy yo. No, baby, al revés. Hoy es Mateo, ayer fui yo. Ay, decir que como quiera te llamé al revés. Bye, baby, buen fin de... es mi cumpleaños de Zoe y ella .